...tiene que trabajar, sin lugar a duda la tecnificación, el último viaje que hicieron todos los gobernadores de zonas desérticas a Israel, el tener un criterio y un pensamiento a futuro sobre esto y presente, porque si no nos vamos a quedar sin viña, es fundamental. Y también el ordenamiento, el agua es un recurso muy limitado, podemos hacer vinos de 10 dólares o de 500 dólares, ¿dónde nos queremos sentar con este recurso limitado? Creo que ahí es la importancia de empezar a comunicar y mostrar las posibilidades que tienen todas las provincias vitivinícolas. San Juan tiene grandes valles, que ya han demostrado tener grandes vinos, hace una semana y media, dos, salió el mejor Malbec de la Argentina desde San Juan, desde Pedernal. Creo que hay que entenderlo y a partir de ahí darle valor. Gracias. Alejandro, ustedes han hecho, tienen una participación, una presentación en diferentes partes de la Ciudad de Argentina y esta nueva etapa apunta a ampliar a la institución. Más que ampliar es solidificar y empezar a trabajar realmente en todos los lugares que nos hemos perdido, básicamente. Yo digo que UOFA tenía acá más de 25, 30 socios, hoy tiene 4. Quiere decir que la institución no ha trabajado en función de todas las bodegas. Entonces, bueno, es trabajar en función de eso, es empezar a entender que la vitivinicultura necesita la diversidad, necesita a todos los actores y que todos tengan una sustentabilidad. Si no, es imposible. ¿Cuáles son las problemáticas que se enfrenta el bodeguero a la hora de pensar en vender en el comercio? Tiene varias problemáticas. Hay que abordar la primera que es fundamental, que son los temas de importación para poder tener los insumos necesarios para poder exportar, llámese corcho, botella. Después tenemos problemas que eso UOFA no trabaja, pero sí trabaja sobre todo en la comunicación, en la necesidad de tener aranceles mucho más bajos en todos los países, como tienen nuestros países competidores. Voy a poner el ejemplo de México, que estaba muy cercano a que logremos una tasa cero. Chile ya la tiene. Nosotros tenemos el 25%. Eso es un ejemplo. Así que hay muchos lineamientos donde tenemos que pensar y seguir trabajando. Y que nos hagan conocidos, seguir haciendo conocidos los vinos argentinos. Tenemos una relación precio-calidad que normalmente está por encima de cualquier otro lugar del mundo. ¿Falta fortalecer aún más el marketing del vino? Sí, claro. Sí, y también la estrategia sobre el marketing del vino. Cuando uno dice, vamos a hacer marketing digital y promociona el vino en Singapur, y alguien en Singapur dice, bueno, voy a tomar el vino. Singapur es un mal ejemplo porque no toman alcohol, pero bueno, un extranjero que está en Singapur. Es fundamental que esté en góndola el vino. Si no, se va nuevamente a concentrar en los 4 o 5 que tienen distribución. Es muy importante empezar a hacer misiones inversas. ¿Cuál es el lugar que ocupa hoy San Juan, nuestra provincia, en esta materia? ¿Cómo es el vino? San Juan es la segunda productora de vino y uva y pasa y mosto de la Argentina. Es fundamental y por eso es tan importante que nosotros podamos mostrar todo el background, todo el conocimiento que tenemos para la exportación y que lo puedan usar todas las bodegas de San Juan. ¿La pandemia a ustedes los ha fortalecido dentro de los programas de virtualidad con los que llegaron a muchos países? Nos ha fortalecido y en el mismo momento nos ha mostrado todos los puntos débiles que tenemos. Por eso es fundamental a un lado, todas las cámaras y todas las instituciones que están trabajando en pos de vender más vino finalmente, trabajar en conjunto. Entonces una de las cosas que nos vimos rápidamente es que había bastante separación en el criterio de comunicación. Entonces empezar a juntarlos, a hablarlos, creo que hoy es un trabajo más hacia dentro de la viticultura que hacia afuera para fortalecernos y poder de ahí impulsar. ¿Ha bajado el consumo de vino, Alejandra? Ha subido estos últimos meses increíblemente y estamos exportando, nosotros teníamos un tema que venimos de un año donde teníamos un precio de vino muy bajo, por lo cual teníamos ventas de granel, hoy ha subido el precio fuertemente y necesariamente aparte, necesariamente, pero lo bueno es que estamos manteniendo los niveles de exportación y subiendo los embotellados, por supuesto que el granel va a caer porque aparte tenemos un déficit de vino, pero seguimos subiendo en botella, que es el que le da valor agregado, es el que llega a la góndola en cualquier lugar del mundo que dice Argentina, que dice San Juan, que dice Mendoza, Río Negro, está ahí. Por eso es muy importante la coordinación también con turismo en todo esto, es fundamental. Para el desarrollo de la viticultura tenemos que trabajar en turismo. ¿Hasta dónde nos afecta la cohesión turista? Nos afecta como nos viene afectando los últimos 40 años, 50, 60 años, digo. Finalmente nosotros tenemos la posibilidad siempre de ir reconvirtiéndonos y tenemos esa fortaleza donde vamos sacando lo mejor de cada una de estas situaciones, por supuesto que nos afecta y fuertemente. Vos sos un apasionado al vino y viniste trabajando de manera fuerte, entre ellos uno de los grandes reconocimientos de tu historia fue el punto de parque. Bien, vamos a hablar un poquito personal, pero debíamos hablar de UOFA, pero sí, fue algo emocionante. Pero yo justamente creo que ahí está un punto para mí fundamental. Para mí no es en lo personal, sino que es de la viticultura argentina. Porque ya nadie se acuerda quién fue los 100 puntos fuera del mundo del vino o de los boquitos. Pero saben que en Argentina hay vinos de 100 puntos y van a venir. Entonces tenemos, por eso digo, fortalecer esta articulación entre turismo, viticultura y crear industria real, potente, que nos permita crear más puestos de trabajo. Finalmente es la sustentabilidad del sistema. Vos decías que van a venir vinos de 100 puntos, pero ¿en estos vinos de 100 puntos van a estar dados por los valles de altura? No, yo no creo. Creo que son tendencias. Pero creo que también tenemos que ir buscando identidad de todos los valles. O sea, Pocito nos da grandes vinos. También nos los da Calingasta, también nos los da Barriales, también nos los da Pedernal. Digo, son características distintas. Con esto de la posibilidad de la ampliación de adherentes a la entidad, vos decías que ahora solamente hay 4, cuando antes había 25. ¿Cómo van a arbitrar acciones en esta relación gobierno-argentino-Guain para seguir fortaleciendo? Bueno, ahí es el punto más importante para trabajar. Creo que es fundamental primero demostrar lo que podemos dar. A partir de ahí van a venir los adherentes solos. Digo, tenemos todo un trabajo ya realizado desde 1993, con conocimiento sobre quiénes son los importadores importantes, los periodistas, quiénes son los lifestyle, los de forma de vida periodistas internacionales para traerlos y que nos den fuerza. A partir de ahí va a venir todo el otro solo. Por último, ¿cuántos son los países a los que está llegando Argentina-Guain en la promoción del vino? Nosotros tenemos 5 ejes muy fuertes, pero te diría que hoy son 53 países. Pero tenemos 5 que es muy fuerte, que es Asia, a través de China, que hoy tenemos todo un problema coyuntural de COVID. Tenemos Latinoamérica con foco en Brasil y Argentina. Argentina es el mayor consumidor de nuestro vino. Tenemos Estados Unidos, cercano a Canadá, e Inglaterra. Esos serían los fundamentales, los ejes fundamentales para la promoción. ¿Hay mercados emergentes como Corea del Norte que son muy interesantes? Corea del Norte, venía Rusia creciendo fuertemente. Tenemos todo el norte, tenemos Irlanda, tenemos Escocia como fuerte. Y no hay que perder de vista Perú, Panamá. Son mercados fuertes, chicos, pero muy fuertes y potentes, donde nosotros tenemos una gran consolidación frente a los vinos europeos. Un placer.